Allá va el barco Aquí una vez más Una vez más Disfrutando de una sodita Disfrutando de una sodita Uy, usted tomó fotos bien allá A la par Yo creo que voy a ir a tomarle allá a los patos A los patos lo voy a tomar Sí, qué bonita Miren qué bonita Cómo le hace a los voladitos Qué lindo Grandes patos Voy a ver si Se da por acá No, hombre ¿Y si me caigo? Sí, ¿verdad? Ajá Mire Aquí andamos Otra vez, una vez más allá Están los patitos viendo los patos Porque me quedé enamorada de esta vista Miren, ya vio todo el parqueo Que está hasta allá Sí, está bonito Ajá, miren Aquí podemos Este está el sit low El sit low Ajá Ahí tenemos el sit low Y ese palo Y los patos bien felices ahí ¿Dónde están ahí? ¿Se ve? Ahí están Cabal 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 Está rico para subirse Así como antes En el tiempo de uno Cuando está jugando Usted como Carga tenis Bien cabal Se metió Ajá Yo no Ajá No quiere que la saque Está bonita Y después ve Y después ve mi video La saco tantito Así está bonita Así como está Miren Ah, pero miren Ahí miren mi video Para que lo miren Diga hola Saluditos al Salvador Todo el mundo Al Salvador y a todo el mundo Saluditos a todo el mundo ¿Con quién tenemos el gusto? Saluditos a todos ¿Con quién tenemos el gusto? Con Chabelita la única La bella La preciosa Eso es todo La de todo Norteamérica Hermosa la bella La única Chabelita De De Acabal ¿Y de dónde Que es originario Usted? Bueno De Bueno Yo nací en El Salvador Pero Del Salvador Digamos Ajá Bueno Nací en Salvador Pero conozco más Aquí Estados Unidos Salvadoreño Oh Más americana O sea que no No podemos hacer pupusa Ni yo puedo Ajá Yo no puedo Casi no tengo experiencia A ver cuando hacemos una Para que los amigos Los vean Ajá A ratito ahí Vamos a ir aprendiendo Sí Yo puedo Pero no tengo práctica Los amigos ya saben Quiero hacer una De ayote Ahorita más tarde Si Dios permite Para mis amigos de YouTube Y usted para los amigos de Facebook Anuncia ahí Vamos a hacer sopita De Pues dígale Vamos a hacer sopita De De mondongo Ajá Y los invito Y los invito A que se suscriban A mi canal Innovaciones Arruetv Pero usted No la venga Hasta ahorita No la venga No la venga De estar ahí Ajá Los invito A que se suscriban A mi canal Innovaciones Y con dos N Innovaciones Arruetv Ajá Y les invito A que se suscriban Nomás Ven mi video Donde salga el canal Donde está una florecita Una foto de una florecita Y La tocan Y donde vean mi video Ahí nomás tocan La palabra Suscribirse Y listo Ajá De verdad Ahí están en vivo Ajá 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 Muchacha Óscar Navarro Óscar Los Navarros Jajaja Óscar Saludos A los Navarros Ajá Óscar Navarro Y a los de arriba 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 Saludos Saludos a nivel peña Le invito a que se suscriba A YouTube Innovaciones También Ana Cruz Ana Cruz Saluditos Ana Cruz A usted y a su familia Carlos Argueta Carmen Argueta Saluditos Y le invitamos a que se suscriba A mi canal Innovaciones Arruetv Miriam Alfaro Saluditos a la familia Alfaro De donde estarán Entonces todos estos saludos Cariñosos Van para todo El Salvador Voy a seguir acá Y yo mis amigos Aquí ya escucharon Ajá Y yo mis saludos Van para también Van para El Salvador A Elizabeth Saludos a Elizabeth Saludos a A Jesús Vitrago Y a Luciano Contreras Saludos a Lucianito Alex Alex B Teca Hi Miss Teca Say hello I come again I come again Cuidado Cuidado No va a caer No I come again For Cuidado porque ahí se jala Se jala para abajo Mejor no baje Allá hay agua cerquita Mejor al otro lado Ajá Se quiere meter Ajá Para que hay pruebas ahí Que yo le estoy diciendo Que no se meta Eso es todo Está muy peligroso Muy liso Ahí no hay de donde agarrarse Mujer Mejor no se baje Por el mose Por el raíz Va pues Que ya sabrá Yo le estoy diciendo Que no vaya Cuidado Ya no baje Peligro Se puede marear Se puede marear Y la palabra del señor Dice El sabio Mira al mal Y se aparta Eso Ay no No está hondo Pero lo malo Es la subida Allá le tomamos agua Al video Al agüita Lo que tenemos que hacer Para llevarles Nuevas imágenes Amigas y amigos Ella anda grabando En su canal Para su canal Yo ando grabando Aquí para el mío Mira esa subida La voy a llevar mañana Esa otra nueva subida Que coma mía Sonia Estoy tomando 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 soda Es mala para la presión Alta Mucho calor Mucho calor Oh my god Esto está sabroso Amigas y amigos Los invito a que Salgan un ratito De su hogar Y Los invito a que Salgan de su hogar Un ratito Y que venga A refrescarse Miren que rico Se libera uno Tanto Se libera uno Tanto Del estrés De la rutina Dicen ahí Ya va Ay Dios me libre Miren que rico Ahora ayer La sopa de pollo Estuvo rica No la han visto Que será Están trabajando Ajá Saluditos a Auslike A María José Saluditos a María José A Flaca Reyes Ajá A ¿Cómo se llama ella? A mi amiga A todas mis amigas Que se me olvida Perdón si se me olvida Algún nombre Pero A todas las que vean Mi video Que os invito A suscribirse Y hola Ajá Saluditos a la familia Hernández A toda la familia Latinoamericana Y a toda la familia A todos los apellidos Que tengan los apellidos Europeos Hi Auslike Va para All Europe Todo Norteamérica Y saluditos a México Hola Michelle Eh La extraña No sé qué pasa Ajá Ajá Y a MO Hola MO Felicidades por su canal Quedaron ricos Los tamalitos Me hubiera gustado Eh Probarlos Ajá Pero está Probarlos ¿Te ayudo? Pero está Probarlos Tamalitos Pero Ahí andamos Otra vez Buen cálculo Tiene Dios me libre Ya salió Mira ya salió Ella ve Guau Miren Tiene buena energía Después de estar Deprimida ¿Le gustó venir? Tal vez Está bonito Ajá Son lugares que están cerquita Y uno por no Dice nada El mismo Lo agar Mejor un Y sale ¿Verdad? Ese lugar está Bonito Allí para Una Que tenga Una Una Papaya Tierna Unos Mangos Va Ahí Mándale Salud Al que va Leendo Para que vean Que lo está Leendo Vamos A ver A mi amiga Ella anda Con su canal Que ni siquiera Se suscribe Balmillo Es bien Bonita Mira Si se mirara Fea No la grabara Es mi amiga Isabel Dice Todos le dicen Chabelita Pero yo le digo Isabel Está guapa Miren Ahí andan Mis hijas Dice papá Dice papá Vamos a grabar Las nubes Esa Bien grandota Ahí tengo Mis hijas Dice papá Dios Si esto ya puede cortar Si esto ya puede cortar Es que gira Es que gira mucho la casa No porque yo se los hago Yo pensé que afectar van ellos No yo solo ando paseando Para hacer el video Ya que andamos juntos Porque ve O ya quedamos de hacer La sopa de pata Coger el domingo Cobre a la sopa de pata ¿Qué es la sopa de pata? ¿Qué es la sopa de pata? Ajá Estos pescaditos me están provocando A mí lo que quiero meter ahorita Ahí me voy a una lancha Ahí me voy a meter el anzuelo Para ataparlo El nombre ahí en el globo Ahí es grande Hay vivos De los fresquecitos De los que vienen saliendo Ay no Pero para que pescarlos de ahí Hay bastantes personas que pescan Bueno, a mí no me gusta mucho pescar A mí me gusta bien pescar Pero yo cocino Yo las preparo ahí mismo En un parque yo las preparo Imagina, mira Como están brincando Ajá Pero yo como nunca he andado Con alguien que pesca No sé ¿Qué le gusta el fin de semana? Tal vez No, a mí no me gusta ir a ver Que pesquen Porque me pican los mosquitos Pero casi no me gusta ir Ajá ¿Qué tal? ¿Estás en vivo? ¿Estás en vivo? ¿Cómo se coge? Es que ahorita me viene Con una amiga por aquí A un parquecito Y tengo en vivo Este, por Facebook Miren la barca otra vez Una vez más Vamos a hacer una sopita de mondomo Pero mi amiga dice Que quiere unos pescaditos fritos Dice No sé De repente Hacemos los pescaditos Allá afuera En la parrilla Y Con Sonia Con Sonia La que conoce La médica también La señora La que estaba ahí Los otros días Sí 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 Pero ahorita Venimos un ratito Aquí al parque Y después vamos a pasar Por el globo Comprando la comida Para hacer algo Ahí Para comer Para comer Pero bueno No se debe de rarte No se yo tengo hambre también No se yo tengo hambre también Yo tengo una parrilla Ahí en la parrilla Ahí solamente vos que te vas a encargar Desprenderla Porque yo le tengo miedo A gozar Creo que solamente ¿A dónde nos vamos a ir? Sí Yo como se llama ¿Cómo se llama? Como le digo Al globo No va a ir Pues no Es así Pero que vamos a Seguir caminando aquí No ya O no termina de grabar Ya lo vamos a ir para el globo Porque yo para ahí Vamos a caminar un ratito más Pero yo tengo hambre La verdad ahorita Sí Ya me dio Porque los pescaditos ahí Están saltando Es más que me están provocando Déjenlo Dios sabe lo que hace No, ahorita andamos aquí Por la gente a 23 Por aquí Sí, pero Esos pescaditos Esos pescaditos Están saltando Me están provocando Están en medio ya De unos pescaditos Unos pescaditos allí ¿Quién es el muchacho ¿O qué? El El pelón Oh Yo no puedo estar mucho tiempo En la casa Ahí A la casa Ahí no sé No puedo estar mucho tiempo Como ve que anda haciendo Otras cosas Cosas del señor Dice Pero Vamos al global Y la llevo Si quieres Yo me voy a ir por ahí A ver Ajá No voy a ir ahí A que te pases Recogiendo ahí No, es que Bueno, es unos Creo que tres Unas media Más Creo que en una hora Porque estamos aquí Unos 23 Ahorita Lo vamos a ir para el carro Ok Está bien Bueno mis amigas y amigos Con estas imágenes Me despido Que Dios me lo guarde Y me lo bendiga Y con la suadita Que Dios me lo guarde Y me lo bendiga Y los invito A una suadita En este momentito Que está casi 85 No, 90 Llega 85, 90 Los invito A saborear Un Un Yelito Está bonito Para allá Bueno mis amigas y amigos Con estas imágenes Me despido Que Dios me lo guarde Y me lo bendiga Y hagan bien Sin mirar a quien Y los invito A suscribirse Y a ponerle like A su video Bye bye